La organización de Miss Universo México ha anunciado un cambio en la dirección del certamen. Esta vez la nueva líder es la reconocida modelo y actriz Marta Cristina Marino. Este cambio comunicado a través de las redes sociales llega apenas 8 meses después de la asignación o designación de Cintia de la Vega como directora tras la salida de Lupita York. Según el comunicado oficial, esta decisión busca mejorar los objetivos del certamen después de un análisis exhaustivo, concluyendo que Marta Cristina es la persona idónea para liderar el proyecto. ¿Quién es Marta Cristina? Nacida el 27 de marzo de 1971 en la Ciudad de México, Marta pasó gran parte de su vida en Durango desde temprana edad, mostró interés por las artes escénicas, lo que la llevó a involucrarse en proyectos televisivos, cinematográficos y en medios impresos. Su incursión en concurso de belleza como Miss Puebla y Señorita México donde ganó el Miss Dorian Gray, la catapultó a la fama y la llevó a ser portada de prestigiosas revistas como Bosch, Hola y Eli. Marta Cristina destacado en la pantalla chica. Sin embargo, Marta Cristina es reconocida principalmente por su destacado trabajo en telenovela, donde ha interpretado diversos personajes memorables. Desde su papel como Bernice Sandoval en Cuando seas mía, hasta Irene en Mirada de mujer, El regreso, Isadora de Serrano en Enamórate y su participación más reciente como Andrea Paredes en Educando a Nina. Además de su carrera en el entretenimiento, Marta Cristina también escribe una columna para Animal Político, donde aborda temas de desigualdad de género en la sociedad actual. En cuanto a su vida personal, Marta estuvo casada con Alberto Mendoza, con quien tuvo dos hijos, y posteriormente se casó con Raúl Martínez Hostos, con quien tuvo otros dos hijos. Sin embargo, su matrimonio con Raúl terminó en divorcio después de 15 años, según lo anunció oficialmente en el 2015 por la revista Quien.